...veramente grandiosos, muy grandes, y yo les digo que eran iglesias con rango basilical. ¿Por qué con rango o con formato basilical? Por la magnitud de cada una de ellas. Normalmente las basílicas y catedrales son los templos más grandes de la religión, y en este caso no puede ser una basílica, a pesar de su tamaño.